Por un momento amor, deja ese celular Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Hablemos tú y yo, tenemos que charlar amor Así ya no da más, ya no es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día así Teniente de tu cel y a mí me huele mal y no No quiero seguir, no más de desconfianza No puedo vivir, la duda que no pasa y no Ay no Siento que de ti no recibo como antes El amor que vi ahora falta y tú lo sabes No, ay no Por un momento amor, deja ese celular Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Seguro estoy que no, así ya no da más Y toma fuerza que nunca Pégate a mí, pégate a mí Chicle Mi amor Cansado estoy de verte todo el día así Pendiente de tu cel y a mí me huele mal y no No quiero seguir, no más de desconfianza No puedo vivir, la duda que no pasa y no No, ay no Siento que de ti no recibo como antes El amor que vi ahora falta y tú lo sabes No, ay no Por un momento amor, deja ese celular Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, por un momento amor Por un momento amor, deja ese celular Hablemos tú y yo, hablemos tú y yo Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Seguro estoy que no, así ya no da más Hablemos tú y yo, hay algo que anda mal Y de las manos, me ignoran todas las acciones Chicle De amor Bye